La palabra del diputado Ramón José Luis. Hace varios meses ya que venimos transitando esta pandemia y si hubo algo positivo que como decisión tomó el Gobierno de la Nación es hacerse presente estableciendo una cuarentena que cuide el potencial riesgo que tiene la salud y la vida de miles de argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y en este caso en particular que tratamos hoy, creo que es una de las actividades económicas que han sido más golpeadas por la cuarentena porque justamente es los restaurantes, todo el sector del turismo, los hospedajes, la gastronomía y que creo que es uno de los sectores que en último término van a terminar produciendo su recuperación económica. Y también creo que a pesar de esto y a medida que pasan los meses, yo no sé si por alguna situación en que aquellos que administran algunos estados municipales o como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o algunas provincias, gobernadores e intendentes, pareciera ser que se han dejado llevar por esa presión que ejercen algunos empresarios, sobre todo los grandes, que han ido relajando este tema de la cuarentena y poniendo un desequilibrio en el cuidado de la vida y la salud de las personas, poniendo por encima la actividad económica, pero que genera unos riesgos tremendos en cuanto a la protección de la vida y la salud de las personas. No obstante ello, creo que esta actividad económica requiere de una presencia muy fuerte del Estado. Y en ese sentido, creo que es importante que haya y que tengamos en cuenta que hay un equilibrio que tiene que haber en toda actividad económica, que es la existencia de las empresas, que son aquellos que son el motor del desarrollo de esa actividad, pero también están los trabajadores y están los consumidores. Yo sobre las bondades que tiene este proyecto, creo que el diputado Fernández Patri y cada uno de los diputados que se explayó con anterioridad, hablan a las claras de que es un proyecto que está ansiosamente esperando toda la actividad económica del turismo a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, celebro que podamos estar tratando este proyecto. Ahora bien, hecha estas aclaraciones sobre las bondades del proyecto, yo me quiero parar en un sector de la actividad económica que no ha sido tenido en cuenta en este proyecto que viene del Senado, en donde únicamente en el Senado se han escuchado a las cámaras de turismo. Y en esta actividad económica hay que escuchar también a los trabajadores y también a los consumidores. ¿Por qué hablo de esto? Porque si hay algo que no podemos dejar pasar es que los proyectos que se discutieron en la Cámara de Diputados, en donde tampoco tuvimos la oportunidad de que vinieran los gremios, el sindicato y las asociaciones de consumidores, tan solo se escuchó a viva voz el grave problema, sobre todo de aquellos pequeños emprendedores, agencias de viaje que están fuertemente golpeados por la inactividad económica. Está bien. Pero es necesario saber que más allá de estas bondades, cuando hablamos de los consumidores, hay derechos que se adquirieron en su momento, estoy hablando del año 94 cuando se reforma la Constitución, que es la protección económica del derecho que tienen los consumidores. Y se plasma en una ley de consumidores que ya tiene 30 años de vigencia, que cuando en una línea de comercialización, desde que nace hasta que le llega al consumidor, cuando el daño que se le produce al consumidor por la falla o por lo que fuere del producto o del servicio, el consumidor tiene la facultad como derecho, y ya adquirido de manera constitucional, que le pueda reclamar a cada uno de los que son parte de la línea de comercialización. Se lo hablo a los consumidores. Si usted compra un auto, mi amigo, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué dice? Que ese auto, si viene fallado por una falla de la empresa alemana que lo fabricó, usted no tiene que ir a demandar a Alemania, sino que puede reclamar a cualquiera de aquellos que le vendieron el auto desde la agencia, el distribuidor, el importador y el productor del auto, pero donde le sea más fácil al consumidor. Es un avance enorme en la legislación de la Argentina. En este proyecto, en los artículos 28 y 29, se pretende eliminar esta garantía de los consumidores. ¿Y saben qué? Lamentablemente no es en favor de las agencias de viaje, que son los que hablaron y que nos puso la mano en el corazón del problema grave que ellos tenían de tener que salir a devolver el valor del precio que se hubieran pagado por los paquetes turísticos. Entonces, cuando se toman medidas desde el Estado para hacerse presente, lo importante es que el Estado se haga presente y equilibre las cargas para la empresa, para los trabajadores y para los consumidores. Porque si no en este caso, de manera legal, estamos sacando del medio una disposición constitucional que es la protección del interés económico del usuario y del consumidor, que adquirió el paquete, pero como la venta del paquete no fue directa, sino que dependió de la prestación de otros proveedores, ese consumidor que pagó, pero que el último prestador del servicio de manera indirecta no está devolviendo el dinero, el consumidor es el que termina pagando el pato, pagó el precio de los pasajes, pagó los hoteles, pero a partir de esta ley, estos señores de las agencias solamente van a estar obligados a devolver lo que no pagaron los proveedores que no cumplieron con el servicio. Es grave, porque no es solamente... ¿Saben de quién estoy hablando? No de las agencias de viaje, de las plataformas de intermediación, despegar al mundo, mercado libre, todas las cadenas de comercialización de productos, los bancos con las tarjetas de crédito, es decir, que todo aquel que dijo que iba a proveer un servicio que provoca el daño al consumidor, que no lo consumió, pero dice que el que tenía que prestar el servicio no lo cumplió, por lo tanto no tiene responsabilidad con el consumidor. Es una manera elegante de plasmar en una ley, terminar con un derecho que lleva 30 años en nuestra legislación, que es... Y cuando hablamos de los consumidores, estamos hablando de los trabajadores. Cuando hablamos de los consumidores, estamos hablando de los trabajadores. Y la adquisición de derechos no se la puede determinar aún en una emergencia como esta. Por eso yo propongo que en su reglamentación, o en el momento que fuere, hoy en la discusión en particular, podamos hacer una modificación del artículo 28 y eliminar el artículo 29, que deroga el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. De esta manera, nosotros podemos decir que tenemos una ley muy positiva. ¿Por qué? Porque no se declara la emergencia para que se dejen de pagar los aportes patronales o las obligaciones laborales. Está bien, pero guarda, el equilibrio en toda actividad económica lo es para las empresas, lo es para los trabajadores y lo es para los consumidores. En todas las actividades económicas, así como ya ocurrió con la Ley de Economía del Conocimiento, aquellas empresas que ganan por encima de los 20.000 millones de pesos, tienen esa tendencia de favorecerse de estos beneficios que se plasman como si fueran, en el caso de esta Ley de Turismo, las agencias de viaje. Pero estamos hablando del mundo, estamos hablando de despegar, de empresas gigantescas que no han perdido un solo céntimo en esta pandemia. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.